Ricardo Marino. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, recién decías, caminando, recorriendo el distrito que es bastante grande, pero queremos iniciar esta entrevista consultándole, como le hemos consultado ya a otros dos de los candidatos, por qué no se ha logrado la unidad dentro de Unión por Patagones, Unión por la Patria y, bueno, finalmente son cuatro las alternativas que ahora. Exactamente. Bueno, nosotros vinimos trabajando en el seno del Partido Justicialista, la mayoría de las agrupaciones con el fin de buscar la unidad del peronismo, pero bueno, no se logró. Por suerte, con mucho respeto, todos se acordó de que cada uno va a ir con su propia lista. Yo intenté hacer algún gesto de bajarme de la candidatura a intendente con participación en primer lugar de concejal. Bueno, eso no fue aceptado. Por las partes y yo era uno de los que quería el acompañamiento de mis compañeros debido a mi trayectoria. He sido siempre peronista de nacimiento y con un trabajo en el Consejo Deliberante de muchos años, precisamente 24 años, de los cuales el 50% he sido presidente del Consejo. Llevo adelante la organización que tenemos de los empleados de comercio también. Así que pensaba que con todo ese trabajo realizado podría lograr el apoyo de los compañeros. No fue así. Yo respeto la decisión de los compañeros y hemos decidido que la gente decida el 13 de agosto quién va a ser el nuevo candidato o candidata a intendente. La gente va a tener esa oportunidad y nosotros también. Así que estamos trabajando en todo el partido de Patagón. Hemos inaugurado tres locales, uno en Patagón, uno en Villalonga y otro en Stroeder. Estamos haciendo las visitas que corresponden a distintas localidades. Nos faltan algunas todavía. Pero la idea es ir llegando a todas. Si bien es muy extenso nuestro lugar, el partido de Patagón tiene un recorrido muy amplio. No es fácil llegar a todos los lugares. Así que a los lugares que no llegamos le pedimos disculpas, pero que los tenemos en cuenta todos. Ya me conocen. Así que yo aprovecho la oportunidad de decirles que necesito una oportunidad para poder llegar y ser el intendente. Y esta decisión la tienen los ciudadanos del partido de Patagón el día 13 de mayo porque el peronismo tiene que resolver quién va a regir los destinos del partido de Patagón. Yo ofrejo mi currículum a disposición de todos los vecinos del partido de Patagón y que me conocen y creo que puedo hacer un buen intendente y una buena gestión. Yo en todos los lugares que estuve he trabajado mucho y he tratado de ser ordenado, prolijo, con hechos que puedo mostrar, no solamente en lo gremial, sino también en lo político. En el mismo Consejo Liberante hemos trabajado inmensamente, más de tres décadas, para lograr que el partido de Patagón sea parte de la Patagonia Argentina. Es un hito en la historia que me tocó vivir junto. No es una idea mía sola, sino un esfuerzo de un pueblo en conjunto. Así que tenemos para mostrarle a la comunidad lo que estamos en condiciones de poder gobernar porque tengo experiencia, porque tengo la capacidad y tengo la honestidad y tengo la fuerza y el coraje para poder conducir los destinos de mi pueblo. Bueno, y un poco la idea de estas charlas justamente es esa, ¿no? Llegar a los vecinos y a las vecinas que van a estar votando las propuestas que tienen los distintos espacios. Y en este caso iniciamos preguntando cuáles son las principales problemáticas que su sector ve en el partido de Patagones y cuáles serían algunas de las soluciones para estas problemáticas. Nosotros, toda mi propuesta es basada a todas las consultas y preguntas que hacen los vecinos cuando uno camina en la calle. No es cuestión de un día. Cuando usted camina por la calle, los vecinos le dicen cosas, preguntan cosas y qué vamos a hacer. Yo soy una persona prolija que a mí me interesa, por ejemplo, el lugar donde vivo que esté limpio, ¿no? Entonces quiero la ciudad cabecera limpia y todos los barrios limpios y los pueblos. Y para eso hay que trabajar, ¿no es cierto? Tratar de darle los servicios a nuestros barrios que cada uno también tiene la posibilidad de tener las casas arregladas de tierra, darle el río que corresponde, la ampliación de la alumnación, la ampliación del servicio de cloaca, los cordones cunetas. Todo eso me interesa fundamentalmente porque lo veo a diario que eso no se resuelve en la gestión. Hay que tratar de solucionarlo. Y ese es el compromiso nuestro de no esperar solamente cuando hay elecciones 60 días salir con todas las máquinas a querer solucionarlo, sino del principio de la gestión de uno tiene que empezar a comenzar con estas cuestiones básicas. También una necesidad habitacional tenemos. Nosotros no tenemos la posibilidad, muchos de los trabajadores, de tener acceso a un crédito en la vivienda en los bancos porque su sueldo no es suficiente como para formar una carpeta. Pero sí se pueden hacer gestiones a través del Instituto de la Provincia de Buenos Aires. Yo ya tengo experiencia porque le hice 100 casas a los empleados de comercio. La verdad que fue un regalo porque lo que pagaron fue muy baja la cuota. Yo voy a trabajar sobre ese tema. Más, ya he hecho gestiones aún de afuera del lugar que estoy. Estoy trabajando en un proyecto de 30 viviendas más para los empleados de comercio. Pero a mí me gustaría trabajar para toda la comunidad, para todas las instituciones que quieran hacer proyectos. Porque no todo lo tiene que hacer el municipio. A mí me gustaría hacer los proyectos de vivienda social a través de las organizaciones sindicales, a través de las mutuales, las cooperativas, todo aquello que quieran encarar un proyecto. El gobierno que yo voy a presidir, si me da la oportunidad mi pueblo, es acompañar, ser el peldaño inicial del desarrollo de una sociedad y acompañar en todo tipo de gestiones para que estas organizaciones puedan cumplir con su sueño y darle un techo a cuantos lo necesitan. También nosotros tenemos una problemática en el interior, porque yo vivo en Stroeder y vivimos entre los dos ríos y no tenemos agua en el verano. Entonces hay un proyecto de acueducto que se ha estado hablando en estos últimos días. Bueno, pero hay que conseguir y gestionar la situación económica para poder cumplir con ese proyecto. Bueno, mi compromiso es trabajar y aprovechar la oportunidad que tengo yo y vinculación que tengo con más de 10 años trabajando con Sergio Massa, en la cual tengo un contacto muy fluido, directo con él. En las veces que lo ha llamado, siempre me ha tratado de solucionar los problemas, como así también me ha venido a visitar a mi organización sindical durante tres veces. El año pasado vino a conocer nuestro centro de salud. Así que esto que tenemos hoy, como han tenido otros intendentes, por ejemplo, hubo una época que nuestro compañero Haroldo Levé, que fue ex intendente y senador, tuvo el apoyo de Dualde, también después vino Curetti con el apoyo de Cristina y hoy actualmente, un ejemplo, no, en la anterior gestión estuvo el intendente actual que tuvo el apoyo de Macro, un ejemplo. Hoy que yo tengo la oportunidad de tener el apoyo directo de quien va a ser el presidente de los argentinos, creo que el vecino tendría que darme la oportunidad para que el gobierno nacional sea de Unión por la Patria, la provincia también, con Kicillof y Marino en Patagones. Así que nosotros tenemos ese vínculo y lo queremos aprovechar, pero no para nosotros personalmente, sino para poder desarrollar nuestro distrito que tiene muchas necesidades, como les dije. También tenemos dos proyectos de la creación de una terminal de ómnibus en Villalonga, la remodelación de la de mi pueblo, de Stroeder. Nosotros queremos resolver un tema que tienen todos los carniceros en el interior del país, perdón, ya estoy pensando muy rápido, del distrito, que no tienen dónde fañar los animales. La actual gestión, con colaboración nuestra, hizo algo en Cagliero, pero no es suficiente. Sé que hay un proyecto acá en la cabecera del partido de privados, de carniceros privados. El otro día me invitaron a conocerlos, yo le estoy haciendo gestiones para ver si podemos trabar un crédito para terminar esta obra importante, porque va a ser una fuente de trabajo. Y yo quiero hacer, en Stroeder y Villalonga, tener la oportunidad de hacer esos mataderos, que no solamente resuelve el tema de los carniceros, sino también el control sanitario que requiere para los consumidores. Y a su vez es una fuente de trabajo. Otro tema que siempre he trabajado y que en alguna oportunidad en el 2003 fue una realidad, fue el tema de restablecer el servicio del tren entre Bahía Blanca y Patagones. Entonces, ese tema yo lo quiero continuar como intendente, porque conozco cómo se hacen las gestiones. Ya hay gestiones a través del Ministerio de Transporte de la Nación. Cuando vino acá el, que era presidente de la Cámara, Sergio Massa, y también vino el ministro de Transporte, ellos anunciaron acá que nos iban a acompañar en este proyecto. Más le iban a ceder las vías entre Bahía Blanca y Patagones a la provincia de Río Negro, para que ellos se ocuparan de arreglarla y poder llevar el transporte de carga. Y nosotros ocuparnos de un proyecto que sirva como servicio de pasajeros. Nosotros tenemos una necesidad, tenemos en Patagones una sociedad que el 50%, un ejemplo, tiene obra social y por distintas razones de salud tiene que viajar a Bahía Blanca, al Hospital Pena. Entonces, hoy ir en un ómnibus sale 5.000 pesos para ir y 5.000 para venir. Si tuviéramos el tren, no llega al 50% el valor del pasaje. Bueno, nosotros, si es por ideas, tenemos muchas, porque yo tengo experiencia en el tema. Todo lo que hablo, los proyectos ya están presentados en el Consejo Deliberante y aprobados por unanimidad. Así que la idea es trabajar, pero para llevar adelante la tarea de una gestión de gobierno, como hombre de los trabajadores, yo veo con mucha preocupación la situación salarial que tienen los trabajadores. Los trabajadores municipales ganan miseria, no todos, pero la mayoría. Entonces, para poder gobernar, yo voy a tener el compromiso como hombre de los trabajadores, es buscarle una solución. ¿Cómo se busca la solución? Usted preguntaba. Nosotros tenemos que tener un tratamiento preferencial por ser patagónico. Si nosotros pagamos el 40% de zona desfavorable, creo que podemos solicitarle al gobierno de la provincia ese tratamiento preferencial y que la coparticipación también tenga el 40% o llegar a un acuerdo en algún valor menor, pero tenemos que tener ese reconocimiento. Yo el otro día hablaba con algunos funcionarios del gobierno que de llegar a ser el intendente, yo uno de los temas que voy a pedir es la consideración y el tratamiento preferencial para el partido de Patagonia para poder resolver de entrada, parcialmente por lo menos, la situación laboral de los trabajadores para que trabajen con tranquilidad. Usted no le puede exigir nada a un obrero que se gana 50 o 60 mil pesos y que cuando se jubila, se jubila con el 60% de lo que gana. Así que son temas que se arreglan con dinero, no es tarea fácil, pero bueno, quien les habla tiene experiencia. Yo toda la vida he participado de discusiones salariales y hoy un empleado de comercio, por ejemplo, va a cobrar 240 mil pesos. No es mucho, pero es un salario que nada que ver con lo que gana un empleado municipal. Y hablando de empleo, precisamente, ¿es posible que el municipio también trabaje en ese sentido de la generación de empleos en un municipio como Patagonia? Todos estos proyectos que yo hablo, un ejemplo, usted necesita gente para trabajar. Si usted quiere limpiar la ciudad, quiere limpiar los barrios, todo se requiere. La idea es crear cooperativas para jóvenes para que tengan la oportunidad de desarrollar estas tareas y otras, las que vengan, porque a través de esa participación ellos van a estar organizados y vamos a poder canalizar los puestos de trabajo que se vayan creando, también que se le toque a los jóvenes, porque si no siempre le tocan a los mayores y creo que tenemos que tenerlos en cuenta a la juventud porque hay que darle una oportunidad también para que ellos tomen su primer trabajo. La idea, un ejemplo de Sergio Massa, que ya lo ha planteado, la necesidad de que todos los planes de trabajo puedan incorporarse a la actividad privada con ese aporte que se hace y que el resto se haga cargo, el sector privado, completar su salario, porque si no, no quieren ingresar para no perder el plan. Entonces, de esta manera no se va a perder el plan, pero algún empresario los quiere tomar y hacerse cargo de la diferencia para llegar al salario que marca el convenio colectivo de trabajo y creo que es una manera que nosotros estamos de acuerdo que se lleve adelante de ser presidente de los argentinos. Sergio Massa, que no dudo que va a ser. Recién mencionaba que el 50% de vecinos y vecinas de Patagones no tienen obra social, tienen que ir al hospital Pena. Una de las cuestiones que preocupa mucho justamente tiene que ver con la salud pública, con el hospital, no solamente a quienes deben ir, sino también a trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la visión con respecto a la salud? Nosotros también tenemos conocimiento, porque yo soy encargado de una obra social importante, como es José Cac, me toca ir a diario al hospital. Así que veo con preocupación, por ejemplo, las guardias. La gente tiene que esperar a veces hasta dos horas y tres para que sea atendida. Y no le echo la culpa a los profesionales ni tampoco al personal, sino la escasez que hace falta para cubrir esa necesidad. Yo creo que una manera sería achicar la planta de funcionarios, un ejemplo, hacer un ahorro económico en esa parte y poder cubrirla con la falta de médicos y personal que tiene el hospital municipal, no solamente de la cabecera, sino también de las distintas localidades de la zona, que ocurre lo mismo. Faltan profesionales, yo sé que, y los profesionales les tienen que pagar bien, porque si no se van. Así que uno va a tener que replantearse muchas cosas en el municipio de Patagones si queremos resolver estos temas. El compromiso y el conocimiento lo pongo a disposición de la gente. El 13 de agosto ellos van a decidir esto. También hay problemas con las guardias, un ejemplo, que la gente protesta cada vez que usted sale, algo le dice. Yo no quiero hacer una campaña en contra de la conducción actual, no me interesa. A mí me interesa que la gente sepa lo que yo voy a hacer con mi equipo. Y lo que voy a hacer yo está recabado de las necesidades que tiene la gente. Dice que democracia es hacer lo que el pueblo quiere. Yo tengo en mi agenda lo que el pueblo quiere y trataré de solucionarlo. Y si en alguna oportunidad no puedo algo, voy a ser muy franco y le voy a decir, mire, esto no lo puedo hacer por tal causa. Yo por eso tengo tantos años de militancia, no solamente en la parte política, sino también en la gremial, por haber sido de palabra, porque no es fácil mantenerse muchos años. Yo he podido lograr eso porque no es fácil también ser reelecto seis veces concejal. Quiere decir que tan mal no me he portado. Así que me puedo ofrecer como alternativa para que los vecinos del partido de Patagones me tengan en cuenta. Yo si me designan, me votan como intendente, no se van a arrepentir, porque como hice una buena tarea en el Consejo de Liberante y en empleados de comercio y en cuántos lugares yo estuve, que no duden que voy a hacer una muy buena gestión y me van a tener que aguantar mucho tiempo como me aguantaron los empleados de comercio y me aguantaron en el Consejo de Liberante 24 años. Bueno, Marino, le agradecemos por estos minutos y bueno, que tengan el mayor de los éxitos en lo que resta de la campaña del 13 de agosto, que es lo que decide la compañía de Patagones. El agradecido soy yo, la verdad que los felicito, es un hermoso lugar. Es la primera vez que ingreso, así que esperemos que me invete más seguido. Bueno, cómo no. Bueno, y un saludo para todos los vecinos del partido de Patagones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Américo, de esta manera vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con nosotros. Dale. Américo.